Mi buen host Daniel, Alberto, así es como tan solo estamos pasando hacia la lucha, lucha super estelar de esta noche, ahora sí que tenemos una lucha totalmente especial, una lucha que va a quedar para la posteridad, estamos hablando de AT en contra de NGLL, y ahora sí que tus impresiones, mi buen Alberto, tú, ¿qué opinas de esta lucha que vamos a ver? Va a ser una batalla, ahora sí que campal de 5 contra 5, y vienen, ahora sí que elementos sorpresa por parte de ambas, ahora sí que ambas empresas, de un lado de NGLL, que traen un gran luchador sorpresa, y tú, en Alteca no sabemos con qué luchador vaya a salir, porque aquí vemos que vienen enfrentándose y llegando al ring. Ahora sí que estamos viendo cómo el mismo promotor dueño de la arena, AT está hablando, vamos a escuchar. No, 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 no ¡Que nos vamos con todo el maestrano! ¡Que sí! ¡Y que en el campo, lo intento, los jugadores de la bestia extrema, ¡Wallby! ¡Muchas! ¡Seguro! ¡Pensión y caños y presentadores de la vida! ¡Muchas! Y ya estamos viendo la entrada Ahora si, vamos a escuchar Y vemos inmediatamente El ingreso de los elementos de Nueva Generación De lucha, el líder de sus servidores, José Daniel Y así es como iniciamos esta lucha superestelar Que dio Alberto Enrique, el luchador sorpresa Es Chacho Herodes Jr Y también ya anunciaron su luchador Que es el mismo trueno Del trayo de IWRG de Arena Nucalpa Del Grupo Internacional Y espero que veamos como viene llegando Los de casa, los de la Arena GDL NGLL Vemos como va entrando el integrante de la Nueva Fede, este que es macabre Compañado de un gallo, un Rayman Luis Santana y este Luchador sorpresa, como el de Chacho Herodes Y ya, puede ser que ya empezó a acampar Veamos como lo someten Con esa silla sobre el mismo rostro Oye, oye, tan solo ha pasado Ni siquiera, tan solo ha pasado Un segundo De que han iniciado Con esta lucha José Daniel Salberto Y así es como tan solo Se están llevando las acciones Tanto abajo como arriba Del cuadrilátero Diferentes acciones Ahí estamos viendo Desde un ángulo Bastante lejos del cuadrilátero Como se están llevando Estos luchadores Que vienen a representar Su empresa Vienen a representar Aquí vemos como Lo hace que lo tiene Entre las mismas botacas Entre las mismas sillas Entre la misma afición Como le sigue dando Duramente este Que es el Cañonero Junior Como se mete A este que es Rayman Si, ahí estamos viendo El mismo Cañonero Junior Cañonero Hacia el mismo Rayman Ya hemos visto anteriormente En luchas pasadas Como han tenido Esta rivalidad Cañonero Que ya con toda la energía Con todo el esfuerzo Con toda la fuerza Hacia el mismo Rayman Oye, un verdadero escándalo Que estamos viendo En esta arena Guadalajara Nueva generación De lucha libre Y Chacho Herodes Parece que levantó Rayman Y Cañonero Parece que está dando Unas guantadas De guantadas De boxeo Al mismo Rayman Y ahí lo está tratando De derribar Y Rayman no se puede levantar Y parece que hay aficionadas Al pie del cañón Esperando que Rayman Se levante de pie Ahí estamos viendo A la aficionada Número uno de Rayman Como le está echando porra Se está defendiendo Hacia su luchador favorito Rayman Que en la lucha Empezó bastante recia Ahí estamos viendo Encontrando el mejor ángulo Ahí estamos viendo Cómo lo está rindiendo Rudy Santana Llega rápidamente Pero estamos viendo Ahora sí que Una lucha totalmente desastrosa Sí, una lucha desastrosa Querido Alberto Enrique Creo que Ahora sí Rayman se ha puesto de pie No hay para dónde voltear Compañeros Porque en todos lados Vemos Vemos acciones Vemos que ya nos están rindiendo Vemos este cañonero Que está muy Muy enojado No suelta A este Rayman para nada Vemos ahí las Las actividades de la cámara Con Tortas Lucho Con Tortas Lucho El mismo Tortas Lucho Se está metiendo en problema Yo creo que No debió venir A esta función De nueva función De lucha De contra AT Ahí estamos viendo Cómo Rufián de Oro Le está reclamando Rufián de Oro Obviamente Es de NGLL Está apoyando Su empresa Que ahora sí Estamos viendo Que el cañonero junior Está defendiendo también A su gente de AT Creo que sí Mientras tanto Vamos a ver Cómo le están bailando Hay una tapatía Al mismo Chacho Herodes Este trueno Que fue luchador sorpresa Lo tenía bien guardadito No los mismos Desde temprano Aquí en la Guajara No sé cómo tuvieron Ese secreto Bien guardado Del mismo trueno Vemos cómo se meten Ya está con la misma Con la misma máscara De Rayman Creo que ya está Sangrando Ya está quedando Ese líquido Ese líquido rojísimo Y aquí ya Vemos cómo le están levantando La mano Esto es la arena Sonaltecas casi En su endivictoria Está levantando La mano Mientras tanto Creo que estamos viendo El domino Por parte De estos luchadores De Zona 23 O también del grupo internacional De IWRG En un calpan Vemos cómo Crazy King Se unió al grupo De la tonaltecas Y mientras tanto Creo que por aquí Vemos cómo lo Impacta con esa filomena Y también está Ahí a un costado El mismo Mosco X-Fly Disfrutando de la función De lucha libre En esta ocasión Mosco viene a disfrutar De esta guerra De empresas Ahora sí que estamos viendo Luchadores Totalmente completos Que están defendiendo Su empresa NGLL AT Estamos viendo Luchadores Totalmente destacados Y ahora sí que Vamos a ver Qué es lo que sucederá Quién ganará Quién va a perder Hasta dónde llegará Este duelo de empresas Este duelo de empresas Que no termina ¿Qué pasa? Como Luis Santana Se mete con Con el mismo José Mateos Aquí de la arena Tornalteca Si viene Rayman Creo que Han respondido Estos de NGLL Vemos ahí Tremendos Raquetazos de Rayman Vemos cómo Los doblega Cómo tiene Ya ahí A este que es el cañonero Y un referee El Rufián de oro Que solamente Ve las acciones Mientras tanto Vamos a ver Cómo estamos viendo Diferentes acciones Muy intensas Esta lucha Vemos cómo Chachorodes Está arrasando Con ambos lazos Vamos a ver Cómo deja decapitado También a Osiris Vamos a ver Cómo deja decapitado También ¡Oh! ¡Qué filomena! Que conecta Obed y Osiris Tremendo codazo Lo lleva con quebradona El mismo Chachorodes Lo impacta Hace buen eje Entre ellos Y así lo lleva Contacleada Hasta esos luchadores Ve cómo la acaba Va a recibir Chachorodes Jos Daniel Sinistra El canto 1, 2, 3 Estamos viendo Abajo el cuadrilátero Perdón Rayman El rey del rajetazo Toma esa silla Se le acaba de impactar Al cañonero Ahora sí que Rayman Le toca Desquitarse Con el mismo cañonero El karma existe El karma existe Ya lo mencionas Ahí Lo somete Lo agarra Ahora sí que De las mismas grellas Y lo va a embarrar Parece que En ese poste Sigue con ese guacal En todo el rostro Parece que Ya está sangrando Este que es el cañonero Ahora sí que ya Están Al por parejo Así que ya subió Una tabla Para poner una cama Allá encima del rey Yo no sé Pero le quitó en la puerta A un ropero De los que tenían Aquí en la Guajara Pero vamos a ver Qué está pasando Chachorodes Sigue castigando Con esa torniqueta Hacia el cañonero Mientras tanto Ahí están preparando Esa tabla Y ahora sí Obed ha castigado Sobre la puerta de ropero Así es como Tan solo se está retorciendo El dolor Jos Daniels Acaban de romper Esa puerta de ropero Ese pedazo de madera Hipócrita Sacando Las estacas De ahí Y ahora sí Estamos viendo Como cañonero Acaba de ingresar Al cuadrilátero Ahora sí Rodeado Ante estos lados Ya lo someten Ya lo someten A este cañonero Parece que le quisieran Quitar la máscara Pero pues Creo que no usa máscara A este cañonero Y ahí Este Rayman Parece que le está Cortando ahí la frente Le está haciendo Cufrir ese gran dolor Parece que Desquitándose Y este chachurores Que también viene Ahora sí Con este NGLL A disfrutar de esta lucha Y a desquitarse Con los de la arena Ahí dice Noé Hernández Saludos para mi tío Pequeño Star Aquí está En la pantalla En el chat En vivo Ayúdase a comentar Son muy importantes Leer los comentarios Vamos a ver Qué está pasando Mientras tanto Macabre Está castigando Al mismo trueno Ahora sí Macabre El de la nueva fe Está llegando con trueno Está llegando Con toda la energía Se está preparando Lo reciben Con esos golpes Para subirlo Arriba El cuadrilátero Ahí estamos viendo Diferentes imágenes Como habíamos Platicado Fos Daniels Alberto Que el camarógrafo Ni siquiera Encuentra Algún ángulo Algún lugar Para poder grabar Esto Esto es una lucha Totalmente campal Parece que está nervioso El camarógrafo Porque no le peguen O le hagan algo No vemos como Llegan a Obed Junior El gallo Como lo somete El gallo Como lo tiene Entre las mismas sillas Y lo va a volver a aventar Lo prepara Y creo que nada más Lo somete Ahí vemos A estos señorones Como siguen Haciendo de las subidas Sabemos como Lo jala de la pierna Ahí lo somete Entre las mismas cuerdas Y le van a aplicar Dolor con esa silla Ahora si que estamos viendo Como lo está torturando Diferentes imágenes Ahí lo tenemos Viendo Claramente Con la silla Le metiéndole presión Al mismo pie Utilizando las cuerdas También Bien Vemos como Se están llevando Estas imágenes Pasando De lado a lado Ve como lo acaba De llevar Lo eleva El mismo trueno Este que es trueno Este elemento Que viene Dando de que Hablas También vemos Acá Abajo del link Como le quita ya La camisa Este que es auxilis Y los siglos Dame el tremendo Raquetazo Aquí ya Raquetazo Pero vemos Que rayman Lleva las de ganar Ve como le está dando Toma y daca Toma y daca Ahí estamos viendo Como le está intentando Cambiar la jugada Equivocación Porque así es como Tan solo Rayman Lo acaba de derribar Le está diciendo Vente una vez más Te voy a enseñar La aficionada Número uno De Rayman Lo defiende Con todo el fudor Oye, oye Mira nomás Uno de los mejores Elementos De la zona 23 Está siendo raqueteado Por el mismo Rayman Hombre pesado De esa mano Le dice a Macare Déjamelo Déjalo que descanse Hoy te la vamos a dar Un poquito más Ahora si Estamos viendo Como el Chacho Herodes Se está atacando Brutalmente Cañonero Ve como tan solo está Saliendo Ese líquido rojizo De toda la cara Creo que ya está Ahora si que Un poco cansado Agotado Este que es el cañonero Junior Todo lo que siguen Todo lo masacran Este Rudy Santana También poniéndolo Ahora si que Una tremenda zapatería No hayan para donde Hacerse Estos de la arena Tornalteca Ahora que NGL Han despertado Este señor Como siguen Golpeándolo Este Chacho Herodes Oye si hay una zapatería Marca Rudy Santana Pero mientras tanto Vamos a ver como Mientras tanto Rudy Santana Le está quitando Se van a dar Los raquetazos Mira nomás Cuidado Cuidado Nuestro corazón Peligro Peligro Se retuerce El dolor Intenta salir De la Ahora si que Del mismo Pero ahí lo someten Por momentos Este Crazy Se vende para acá Déjalos que se maten Ellos solos Creo que si Creo que ahora Si estamos viendo Como están tratando De ponerle terror A estos elementos Mientras tanto Vamos a comenzar Ahora si Con la siguiente caída Vamos a ver como El mismo cañonero Está siendo raqueteado Por el mismo gallo Aquí ya hay líquido rojo Creo que el cañonero Está dando todo Por la agrupación Y la señora Golpeando A José Mateos Ahora si que quiere Golpear a José Mateos José Daniels Ahora si que No es la única Son muchos Que quieren golpear Al dueño de la AT Pero ahora si Estamos viendo Rudy Santana Que está pasando Con Rudy Santana Ahora si que Se está preparando Al parecer No recibe órdenes Lo recibe con ese raquetazo Y lo acaba de impactar Hacia la silla Pasa Pasa Y se vuelve a meter Con el de la arena De la tonalteca Le quita los lentes Y dice vente para acá Súbete Si está el hombre Pero aquí vemos Que también el mascarero Se mete con el mismo De la tonalteca Si 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 Oye oye Creo que José Mateos Está en un terreno Que no debe de estar ahí Muy peligroso Muy peligroso Para el mismo José Mateos Mientras tanto Vamos a ver El dueño de raquetazo Toma y daca Macabre En contra Oye Sigue andando la cañonero Ya no hay nada de cañonero No siento La tensión de cañonero Cañonero Se encuentra bastante débil Después de lo acontecido Después de enfrentarse Al mismo Rayman Al de la dinastía Linares También contra el El rey del palenque El gallo Ahora si que cañonero Perro no le queda de otra Que tan solo recibir los golpes Y que es lo que sucederá de él Si creo que si Ahora si vemos Como se ha descontrolado Toma y daca Toma y daca Ahora si vemos Como se está descontrolado Ya no puedo saber Que estoy haciendo Que está pasando Me movil loco Como tan solo Lo están recibiendo Con esos golpes José Daniel Se está preparando Macabre Rudy Santana Viene rápidamente Salen Segunda y tercera Ahora si Que las sillas Se acaban de hacer Totalmente chatarra Así si señor chatarra Que vemos a este Rudy Santana Como viene Como lo reciben Con esas patadas Sobre la misma Nunca lo lleva Al esquinero Lo lleva de esquinero Al esquinero Lo recibe Pero se la va a cambiar No señores Este tremendo lazo Que intentó Lo sumece en el esquinero Y cuidadito Que ahí va Con esas pinzas voladas Tremendas pinzas Que ha impactado El mismo Trueno Pero mira no va Lo que se está topando Es el mismo gallo Le da el pase Y lo lleva Ahora si Directamente hacia la lona El conteo 3 1 2 Se va a resistir Y se resiste El conteo del mismo gallo Y del rufián De uno de los mejores Referees Ahí estamos viendo Como se acaba De resistir Trueno Contra el mismo Que quiere que haga Ve como tan solo Se está pasando Con ese juego Cuerdas Ahora si que lo tiene Lo somete con esa Decodificadora José Daniels Ya inicia el conteo Dice uno Pero nada Porque ahora si Que el Crazy King Acaba de ingresar Justo a tiempo Lo está llevando Al esquinero Se acaba de equivocar El gallo Se acaba de comer Toda la esquinera Ingresa con ese Sorteo de cuerdas Ahora si se prepara Viene rápidamente Y sale con esa patada Pero lo detiene Intentó patear Pero este gallo Es muy astuto Lo somete Justo a tiempo Y parece que Le iba a aplicar Algo bonito Pero solamente va A la juego de cuerdas Lo remata Con ese enganche De arriba Impresionante Lo que estamos viendo Viene Chacho Herodes Recordamos a su padre Uno de los mejores luchadores El luchador Que ha dominado En la arena no calpan Uno de los Master Junior Vemos como golpea Opet Junior El Junior también Junior a Junior Castigándose entre sí Y vamos a ver Ahora si me recuerda A Chacho Y al Mino Porro Vamos a ver Que está pasando Lo lleva con ese lazo Lo deja decapitadamente Lo lleva Hasta el Esquinero Ahora si Esto puede terminar todo Llevando con un Spanish Fly O una Racarrana El Mino Ver Está inspirado Está inspirado Con todo Y lo va a llevar Con ese estilo de bomberos Wow Ve como lo acaba De depositar José Daniel Salberto Inicia el conteo Rápidamente Uno dos Dice nada Porque Trueno Entró justo a tiempo Para evitar estas acciones Rompe el castigo En dos segundos Pero las acciones Continúan Aquí viene Este gallo Y este Rudy Santana Que lo sacan Con esas Con esas Pinzas Con esas tijeras Y van a volar Se preparan Para volar Entre segura y tercera Y salen Wow Tope suicidas Tope Tope Ese Trueno Que lo vimos En el grupo De la visoría De Idol URG Uno de su equipo Fue con las Chotas Y vamos a ver Como lo lleva Crazy Quien hacia la lona Uno Dos Y se resiste Medio segundo Esto se está poniendo Muy 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 impaciente José Daniel Salberto Estoy muy impaciente Mejor dicho Ahí estamos viendo Como acaba de llevar Con ese juego de cuerdas Lo tiene El mismo Crazy Quien Lo está llevando Hace la cuerda Y se lo acaba de sacar Lo va sacando Y amenaza Como la macabre Y vuelan Tras segunda y tercera Y cae Sobre la humanidad De Crazy Quien Impresionante Cañonero Se ha recuperado La incorporación Del mismo cañonero Duelo entre Rayman Y el mismo cañonero Creo que vemos Una cara totalmente cansada Del mismo cañonero Se van a enfrentar Un Rayman Le ha lesionado Vamos a ver Como se vienta con todo Ahora si Vamos Quiero aguantar Sobre el ring Lo vuelve a castigar Toma y da Carraquetazo Lo detiene ahí El mismo cañonero Busca ahora si Un poquito de velocidad Y creo que lo consigue Pero Rayman Ahora si lo pone En doble G Y creo que va Que va a suceder Es lo que va a suceder José Daniel Así es como tan solo Del otro lado El otro lado Acaba de ingresar Mosco La acaba de recibir Con esa silla Lo acaba de traicionar Tonalteca Sate José Mateos Que pasa Quien acaba de ingresar No lo se Me causa y palabras Estamos viendo Como se esta culminando Se esta culminando Esta lucha Tremendo Sobre José Mateos También De esta Mosco X-Fly Ya lo someten Intentó escaparse Pero ahí lo tienen Cometido entre todos Si creo que si Creo que José Mateos Ha pagado el precio Esta noche Sabía lo que le iba a pasar Desde el primer momento Que llegó a invadir En uno de los eventos De la nueva generación De lucha libre Y creo que ahora si Se ha puesto Nada más y menos En poner aquí Trayendo a uno De los mejores luchadores Como ahora si Pues nada más y menos Una de las mejores barajas Y el Mosco X-Fly Ha traicionado Pues al grupo De la De AT Arena Tonaltecas Es correcto José Daniel Yo recuerdo Que el Mosco Estaba defendiendo Apoyando a AT Y ahora si Que la traición La traición hermanos Está siendo presente Aquí El mismo Mosco X-Fly Acaba de cambiarse De bando Hacia NGLL De grupo No de bando De grupo Si de grupo Porque si dices De bando De rato te voy a ir así también Creo que Esta sorpresa Muy bien preparada A los de AT Es que vamos a escuchar palabras El Lucho El Lucho Torta Lucho Torta Lucho Torta Lucho Otra foto Otra foto ¿Dónde estás? T城 befas T城 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 ¡Ahí está, vengo, güey! ¡Águase! ¡Bienes Helen! ¡Aguase! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Bien! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien! ¡Bien! Así es como termina Esta guerra de arenas Con nueva generación de lucha libre Y nada si menos han acabado con todos los elementos Israel Bala De la arena tonaltecas Y creo que nada si menos vamos a ver Que está pasando y también a otros de los integrantes Que está pasando Oye uno de los integrantes de la misma Arena de AT le están apuntando Al parecer va a defender Va a defender Contra 10-20 Va a defender la empresa Creo que si y creo que lo están subiendo Solito dice si murieron todos junto conmigo También le subo para que Acabe todo una vez Y solito como un perrito Ahora si Estamos viendo como lo están raqueteando Ve como tan solo acaba de caer A la boca de los lobos De ANG LL Si creo que si mientras tanto ahí lo están poniendo No se va a poder sentar en unos varios días Mientras tanto ahora si Ni sentarse en la taza del baño Oye Wow Goldenfly acaba de llegar con esas patadas voladoras Si creo que si Mientras tanto estamos a punto de terminar Gracias por acompañarnos de transmisión Este evento completo De la arena Guadalajara Nueva generación de lucha libre Finaliza así Así es como tan solo Después de tanto tiempo que ha pasado En este duelo de empresas Así es como tan solo estamos llegando al final NGLL se está Declarando campeón ganador De este duelo de empresas Y así es como tan solo en esta lucha Que vimos como NGLL ganó Y ahora si Muchísimas gracias a todas las personas Que nos acompañan en esta transmisión Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós